Notamos que la Policía Nacional detuvo a cuatro personas presuntamente involucradas en el robo a un local comercial en el suroeste de Guayaquil. Para cometer el atraco, los sujetos contaron con la participación de un colaborador de este establecimiento. Veamos los detalles. La alerta la reportó el propietario del local comercial. Tres sujetos armados ingresaron hasta su establecimiento en las calles 31 y Portete para robarle. Al ver esto, se comunicó con el EQ 911, dejando abierta la llamada a la operadora. Una vez alertados, los policías buscaron el lugar del robo, dando con la casa. Se encuentran con una escena en que las cinco personas estaban amaniatadas con unas cintas de plástico y se encontraba todo el domicilio que queda en el mismo local, se encontraba rebuscado, posiblemente buscando una fuerte cantidad de dinero, sin embargo, se dan a la fuga con lo que pudieron en ese momento. Es decir, 960 dólares y cinco celulares, aunque estos no llegaron a ser utilizados, pues los delincuentes fueron capturados después. Estas personas iban de techo a techo saltando, nuestros policías también, a un sujeto se le encontró ya inclusive dentro de una cisterna metida, una cisterna vacía, estaba ya metido, escondido, se le logró sacar de ahí. Sin embargo, las detenciones no acabaron allí. Poco después se verificó que uno de los empleados del local habría participado en el robo. El trabajador había estado trabajando alrededor de cuatro meses y en el video se puede observar de que él es el que da una señal para que entren los otros tres sujetos, entren al local. Tanto los involucrados en el atraco como las armas de fuego usadas fueron puestos en manos de las autoridades correspondientes. Del grupo de detenidos, solo el empleado no registraba antecedentes penales, informó Eric Zambrano.